El Maya, el Vicheli, Vicheli Eres tú Eres maldita, el malo soy yo No sé por qué te hice tanto daño Te echo de menos un montón Me siento solo cuando no estás Soy prisionero de tu amor Muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior Mi cielo, mi luna, mía La más guapa, la más bella Mi cielo, mi luna, mía Enamórame otra vez Déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez Amor, vuélvete Enamórame otra vez Déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez Amor, vuélvete Solo no me dejes No duermo la noche Soy como un zombie Que no tiene descanso No me dejes así No puedo, me muero sin ti Yo te quiero, baby Te quiero, lady Eres mi vida, mi luna, mía No te puedo olvidar Ay, tú La patrona de mi alma Eres tú La que quiero Eres tú Eres tú Eres maldita, el malo soy yo No sé por qué te hice tanto daño Te echo de menos un montón Me siento solo cuando no estás Soy prisionero de tu amor Muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior Mi cielo, mi luna, mía La más guapa, la más bella Mi cielo, mi luna, mía Enamorame otra vez Déjame ver tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez Amor, vuélvete Enamorame otra vez Déjame ver tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez Amor, vuélvete El mayor, el viceli, viceli 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 Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se va No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Hacen las travesuras que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Maluca como yo Yo lo se Maluca tiene un novio Maluca tiene dos Pero dice que nadie la besa como yo En la disco peleamos los dos Y me gusta como baila y baila y del reloj Tratito Con ese movimiento que me gusta Con ese movimiento que me gusta Yo soy su maluco Ella es mi maluca Hay mucha gente que eso le disgusta Pero a nosotros nada nos preocupa Pero a nosotros nada nos preocupa Bailamos Hoy vamos a amanecer Bailamos Y que la gente siga diciendo Y que la gente siga hablando Ay maluca Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discutas Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo Tu me buscas Tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco Conmigo te va No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discutas Conmigo tu lo pasas como nunca Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Ay maluca Ay maluca Cuando yo no te llamo Tu me buscas Ay maluca Tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Ay maluca Que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se ¡Suscríbete! Esta noche voy a beber, yo te respeto a la casa Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora El tiempo pasa, voy buscando a esta niña Hoy por mi culpa mi casa está vacía Algo nuevo con ella yo quiero practicar De hecho de menos No hagas caso, yo estaba mojado Ahora veo y no estás a mi lado Y hoy no quiero esperar más Vente pronto, olvídame la mano Y listo chido en el encanto Si tú sabes más por nada Algo y tú al extranjero, tú a mi amor, no sé nada En la vida de tus mayores, es tranquilo, no pasa nada Esta noche voy a beber, yo te respeto a la casa Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, mora, mora Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora ¡a, o, 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 o. J'ai mis défauts, pero no estoy br ownzado Yo entré en el mundo de la música No, no me envejez, no me envejez, mi chéria No, 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 no Ahora veo en nuestra familia Yo no quiero esperar más Mantenlo pronto y dame la mano Y dice que soy un delincante Yo soy todo a más por nada No, 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 no Da la vida tú me llegas, tranquilo, pasa nada Esta noche voy a beber el show de respawn a la casa Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora DJ Chepo, Chepo Soy celoso mujer, ya lo sé, pero tanto no sé por qué Es tan fuerte este querer Que a veces me siento dolor Sueño contigo mujer En mis brazos la mañana Cuántas veces te soñé En mi lado o en mi cama Que seas mía, 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 mía Ay, 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 ya está Por favor hazme este favor De no dejarme sin ti Por favor no te marches de mi vida Te daré todo lo que tenga No, no quiero más enfadarme Te he vuelto loco de la cabeza Loco de la cabeza De la cabeza De la cabeza Ella es mi vela, 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 vela 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 Ella es mi vela, 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 vela Ella, 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 lo sé que me quiere, diga lo que diga, lo sé que no miente Ella, 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 mi princesa, ella, mi mujer Tu amiga me dijo que me querías, y yo le dije no me cuentes tonterías Pero después yo brinde tu sonrisa y con tus ojos verdes te aumente Ella es mi vela, 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 vela Ella es mi vela, 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 vela Ella es mi vela, 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 vela Hola mi amor, tengo que hablar contigo Estoy cansado, estoy hecho un lío Dime mi amor, lo que tu quieres de mi Dímelo ya, y no me hagas sufrir Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Hace ya tiempo que te lo digo No es suficiente de ser tu amigo Quiero algo más Quiero algo más Lo necesito Déjalo todo Ay, vente conmigo Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero hacer algo más Dime lo que pensas tú Háblame no te quedes sola Que cuando lloras lloro yo Quiero que me digas tú Por favor contame tus penas No te quedes sola mi amor Dime lo que pasa morena Dime, dímelo tú No quiero que te vaya Dime, dímelo tú Deja sincera No quiero que te vaya Dime lo que pasa morena Dime, dímelo tú No quiero que te vaya Dime, dímelo tú Deja sincera No quiero que te vaya Y yo te quiero más y más Pero dime lo que pasa Yo no quiero que te pongas mala No quiero verte sufrir Y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo Dime lo que pasa Yo no quiero que te pongas mala No quiero verte sufrir Y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo No dudes de mi querer Tus besos son sabor a miel No me olvides mujer A quien cuenta tus penas, vida mía Prisionero de tu cara Te perdí por culpa mía Amor mío, háblame A mi cuenta tus penas, luna mía Dime lo que pasa, Morena Dime, dímelo tú No quiero que te vayas Dime, dímelo tú Te da sincera, no quiero que te vaya Dímelo qué pasa, morela, dímelo tú No quiero que te vaya, dímelo tú Te da sincera, no quiero que te vaya Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Yo te quiero más y más Y yo te quiero, te quiero, ajá, y yo te quiero más y más Y yo te quiero más y más Y yo te quiero más y más Y yo te quiero, te quiero, ajá, y te quiero Pero dime lo que pasa, yo no quiero que te pongas malo No quiero verte sufrir y yo no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo, no puedo Dime lo que pasa, yo no quiero que te pongas mal No quiero verte sufrir y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo Hola mujer, te estoy llamando Leile Vuelvemos otra vez más y yo no volveremos Te apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Te apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Me gusta esta guitarra mora, el color de su pelo la quedo para mí Me gusta esta guitarra mora, el color de su pelo la quedo para mí ¿De qué es que vale? O todo una noche que es que vale Y me apique el corazón y yo te bloque De tu dojito verde yo me enamoré No vale Mi vida sin ti baby no vale No importa tú lo demás, no vale De tu dojito verde yo me enamoré Ella me gusta porque no es una bimbo, me gusta su clase de una dama de otro mundo Me vuelve loco, esta niña es una bomba, no es rambalate, no bésate la boca Soy el ladrón que ha abracado tu polito, perdóname mi amor me ha tentado este delito Mi vida sin ti se vuelve un laberinto, dame tu camita y te hago otro delito Me pago en mi condena, lo hice todo porque valía la pena Sé que tú eres mi morena, de ti yo sueño en toda la noche entera Me gusta esta guitarra mora, el color de su pelo la quedo para mí Me gusta esta guitarra mora, el color de su pelo la quedo para mí Me ques que fale Otrago de una noche, ques que fale Me pica el corazón y yo te busqué De tu dojito verde yo me enamoré No vale Mi vida sin ti baby no vale No importa tú lo demás, no vale De tu dojito verde yo me enamoré Me ques que fale Otrago de una noche, ques que fale Me pica el corazón y yo te busqué De tu dojito verde yo me enamoré No vale Mi vida sin ti baby no vale No importa tú lo demás, no vale De tu dojito verde yo me enamoré Se acaba, mujer la vida se acaba Si no te tengo en mi cama, mujer la vida se acaba A ti, mi amor no quiero más vivir Si no te veo yo me pongo mal amante No quiero perderte más Por qué vivir sin ti no puedo Por qué estar sin verte no puedo Por qué Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Cuánto daría pa' volver a tenerte Cogerte en mis brazos y nunca más viajarte Cuánto daría pa' volver a tenerte Cogerte en mis brazos y nunca más viajarte Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Cuando no te veo Tienes que no te encuentro Eres como un tesoro Perdido en el desierto ¿Dónde está mi amor? Que me falta la sed Por favor dame tu mano Que me voy a caer Si me has dejado Es por malo que soy Niña te lo juré Que es por ti que te haría No quiero perderte más ¿Por qué? Vivir sin ti no puedo ¿Por qué? Estar sin verte no puedo ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos Y nunca más dejarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos Y nunca más dejarte Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo No te necesito Te echo de menos cuando no te veo No quiero pensar, quiero olvidar Por favor no hablarme más Quiero soñar del amor Por favor no hablarme más Lo que quiero es estar solo La gente me ha vuelto loco Mi corazón está llorando No quiero pensar al pasado Y ahora que he llegado Tengo lo que yo siempre quería De la calle yo vengo Quiero cantar lo que pienso Quiero escuchar yo mi mamá Y ahora tengo todo No hay que matar Más para parar Me tienes, me tienes que matar Y ahora tengo todo No hay que matar Más para parar Me tienes, me tienes que matar Dime quién me para Dime quién me para Dime quién me para Dime quién me para Mi padre mío es gitano Eso se nota en mi cara Mi mamá mía es gitana Dime lo que tú pensabas de mí Yo no quiero más hablar vos de mí Hoy un día vivo mi vida feliz La familia lo cuento con los dedos Cuando salía de mi casa Yo me quedaba sin aire Todo el mundo me olvidaba Ahora vienen a hablarme El Mayel Vitelli Vitelli Jiménez Vitelli Vitelli El Mayel Vitelli Vitelli Jiménez Vitelli Vitelli El Mayel Vitelli Vitelli Jiménez Vitelli Vitelli Y ahora tengo todo No hay que ma' pare, ma' para parar me tienes, me tienes que matar Sueño con besar tu boca, acariciarte el pelo, decirte lo que a ti te camelo, me vuelvo loco Ay, me asomo por mi ventana y te veo pasar con tus amigas de la más bonita, que cara majita Ay, te quiero solo para mí, sé también que te gusto a ti, pa' qué perder el tiempo así Dame un beso de tu boca y te llevo conmigo Iré, iré, iré a buscar tu mano, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Iré, iré, iré a pedir tu mano, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Sin ella, no, 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 no puedo más sin ella Me quedo como un loco sin dormir, mamá, sin ella Sin ella, soy como barco a la deriva, si no te tengo a mi venera Eres la más bonita de tu aguita, la estrella Te quiero solo para mí, sé también que te gusto a ti Pa' qué perder el tiempo así, dame un beso de tu boca y te llevo conmigo Iré, iré, iré a buscar tu mano, ir a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Iré, iré, iré a pedir tu mano, ir a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare No, no, no De esa bella mujer Ay, yo me enamoré Boa que guay, 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 guay El color de su piel Me tiene loco, perdido Y yo la quiero ver Quand tu n'es pa' la j'ma nuit Baby, c'est que pensé a toi Dímelo mami, tu y yo La noche entera, lile Dímelo mami, tu y yo La noche entera, lile Quiero solo tu, 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 tu 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 Chica bonita eres tu Chica bonita eres tu Chica bonita eres tu Chica bonita eres tu No hay nadie como tu Que me lo haga igual que tu Que me ves igual que tu Ninguna como tu No hay nadie como tu Que me lo haga igual que tu Que me ves igual que tu Ninguna como tu Ya son las cinco de la mañana Te tengo a la cabeza mi dama Siento el olor de tu piel en mi cama Y no puedo dormir casi nada Y tú lo sabes muy bien Que no te dejo caer Y no me voy No lo No lo Si no ves con usted Y tú lo sabes Muy bien Que no te dejo caer Y no me voy No lo No lo Si no ves con usted Chica bonita eres tu Chica bonita eres tu Chica bonita eres tu Chica bonita eres tu Ella es mi morena Que me bajó con todo el sol Calentito en la arena, es mi morena, ella es mi morena Quema como el sol, calentito en la arena No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú, ninguna como tú No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú, ninguna como tú Quiero solo tú, 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 tú Quiero solo tú, 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 tú Quiero solo tú, 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 quiero solo tú, 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 tú Chica bonita eres tú, chica bonita eres tú Chica bonita eres tú, chica bonita eres tú No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú, ninguna como tú No hay nadie como tú, que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú Llegaste de la nada y te volviste todo Hiciste que mostrara mi mejor versión Fuiste luz entre la oscuridad Traiste calma entre la tempestad Me diste fuerza para luchar Y motivo para continuar Por ti, soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti, siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría, mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Nunca te has sido y te extraño Nunca te he visto y te amo Desde que estás en mi vida Soy un mejor ser humano Toda la casa está mejor Desde que te esperamos Tú haces que los problemas grandes parecen enanos Por ti caemos y nos levantamos Las peleas olvidamos Las ofensas ignoramos Las barreras superamos Lo roto lo arreglamos Lo malo lo desechamos Las heridas se sanaron Los dolores se alibraron Llegaste en el mejor momento Y calmaste todos los tormentos Cambiaste el final de nuestro cuento No puedo explicar cómo me siento Por ti soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría Mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y yo no soy su amante ni su novio, pero siempre lindo la pasa amor, yo nunca le pido explicación, ella no me pone condición, si la encuentro en la disco conmigo se va, no importa si anda sola o acompaña, ella quiere que la pase a buscar, que la ponga a perrear, hey, ay maluca. Yo soy el malvado que te gusta, que se que con tu novio tu discuta, conmigo tu lo pasas como nunca, yo lo se, ay maluca, cuando yo no te llamo tu me buscas, Hace las travesuras que te gustan, conmigo tu lo pasas como nunca, yo lo se, maluca tiene un novio, maluca tiene dos, pero dice que nadie la besa como yo, en la disco peleamos los dos, y me gusta como baila y baila y del reloj, tra, traquito, con ese movimiento que me gusta, yo soy su maluco, ella es mi maluca, hay mucha gente que eso le disgusta, pero a nosotros nada nos preocupa, Baila y baila y que la gente siga diciendo, y que la gente sigan hablando, ay maluca, yo soy el malvado que te gusta, que se que con tu novio tu discuta, Conmigo tú la pasas como nunca Yo no sé, ay maluca Cuando yo no te llamo tú me buscas Hacen las travesuras que te gustan Conmigo tú la pasas como nunca Yo no sé Yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se lleva No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a pelear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que sé que con tu novio tú discuta Conmigo tú la pasas como nunca Yo no sé Ay maluca Ay maluca Ay maluca Ay maluca Cuando yo no te llamo tú me buscas Ay maluca Ay 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 ¡Suscríbete! Llevo a beber, yo te respo a la casa Emborracha, borracho perdido te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Emborracha, borracho perdido te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora El tiempo pasa, voy buscando a esta niña Hoy por mi culpa mi casa está vacía Algo nuevo con ella yo quiero practicar No hagas caso, yo estaba morado Ahora veo y no estás a mi lado Y hoy no quiero esperar más Vente pronto y dame la mano Y dice que soy un delincón, que tú sabes más por nada Allí, retour a l'étranger, tú, amor, pote, no sé nada En la vida, tú, mayer, más tranquilo, pasa nada Esta noche, voy a beber, yo te respo a la casa Emborracha, borracho perdido te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Emborracha, borracho perdido te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Yo me defo, me chico, no te leo Yo soy entré en el mundo de la música No, no, no me pago tiempo a machería No hagas caso, yo estaba morado Ahora voy a vivir nuestra familia Yo no quiero esperar más Vente por mi vera que ya no aguanto más Y dice que soy un delincón, que tú sabes más por nada Allí, retour a l'étranger, tú, amor, pote, no sé nada Dale bien a tus maieres, tranquilo, no pasa nada Esta noche voy a beber el sol de respo a la casa Emborracha, borracho perdido te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Emborracha, borracho perdido te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora DJ, Chepo, mora, mora Soy celoso mujer y ya lo sé Pero tanto no sé por qué Es tan fuerte este querer Que a veces me siento dolor Sueño contigo mujer En mis brazos la mañana Cuántas veces te soñé En mi lado o en mi cama Que seas mía, 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 mía Ay, 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 ya está Por favor, hazme este favor De no dejarme sin ti Por favor, no te marches de mi vida Te daré todo lo que tenga Yo no quiero más enfadarme Te has vuelto loco de la cabeza Loco de la cabeza De la cabeza De la cabeza Ella es mi vela, 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 vela Ella es mi 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 vela, 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 vela Ella es mi vela, 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 vela Ella, 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 mi princesa, ella es mi mujer Tu amiga me dijo que me querías Y yo le dije no me cuentes con tu idiota Pero después yo brindé tu sonrisa y con tus ojos verdes te aumenté Eh, mami, te mabajalo Ella, es mi bela, 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 bela Ella, es mi bela, 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 bela Ella es mi vela, 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 vela DJ Checo Gonzalero Gracias. Gracias. Gracias.